Música 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 Buenas noches familia Buenas noches familia Una vez mas en la Argentina Una vez mas de la Vida a los Aires Música Dicen la publicidad Y ahora dice, Morado presenta a tu recapazo, Morado, digo esto porque no va a ser recapazo, va a haber cosas viejas, va a haber cosas nuevas, va a haber cosas más viejas y va a haber cosas más nuevas. Ya saben que han pasado muchas cosas en lo que yo me fui, la última vez acá, salió felicidad con Chota, la felicidad, si ya la tiene Dios la tierra, que no no vale nada, como una, salió también todo el día malas juntote, con un niño grande, con aspiración la venganza, un poco eternificante, a lo alto del cielo, tengo el futuro en mis dedos, siempre es contigo, no quiero seguir para adelante, sin olvidar lo importante, como lo he vivido antes de pisar este suelo, si no ha sido a vosotros, no quiero. Si no ha sidois, no quiero continuar. Se hasto es una verdadido buenas cosas en este año, si no ha sido a vosotros, si no ha sido a vosotros, no puedo olvidarte las cosas de siempre. ¿De verdad o no? Si yo le digo, clásico. Sí. Eso será por donde? Sí. Sí o no. Sí. Vamos a bailar la empresa y las cosas que vamos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!